Carlos Pugdemont recuperó su libertad. El eurodiputado salió libre el viernes tras pasar la noche en la cárcel de la isla italiana de Cerdeña después de ser detenido horas antes a su llegada al GER. Pugdemont está reclamado por España por sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia de Cataluña en 2017. El expresidente de la región se refugió en Bruselas tras los hechos de hace cuatro años. No ha vuelto a España, pero es eurodiputado y viajó al GER para participar en un festival cultural. Su abogado italiano, Agostín Ángelo Marras, explicó que fue citado por el juez el 4 de octubre tras la audiencia preliminar en el Tribunal de Apelaciones de la localidad Sarda de Sassari. Según su defensor español, Gonzalo Bollé, solicitarán medidas cautelares a la justicia europea. Es la tercera vez que Pugdemont es detenido desde que huyó de España, la primera en Bruselas a su llegada y la segunda en Alemania en marzo de 2018, donde los tribunales tardaron casi cuatro meses en devolverle la libertad. La nueva detención volvió a ponerlo en el centro de la política española. Creo que es una gran noticia. Todos estamos contentos aquí, aunque el proceso judicial sigue activo y por eso estamos en las calles. No se puede mentir impunemente en los tribunales europeos. No se puede decir a los tribunales europeos que no hay riesgo para el presidente Pugdemont, porque primero se suspenden las órdenes de extradición y luego se mantienen activas para que haya sido detenido en Italia. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó el diálogo en curso con el gobierno de la Generalitat para calmar la crisis política en Cataluña. En cambio, su interlocutor, el presidente del gobierno independentista catalán, Pérez Aragonés, exigió en Barcelona la puesta en libertad inmediata de Pugdemont, anunciando que viajará a Cerdeña para acompañar a su antecesor. Ni el Ministerio del Interior italiano ni el gobierno se han pronunciado hasta ahora sobre el asunto.